BATALLA ALBUS VERSUS BOROX PARTE 3 Lo he sepultado bajo una montaña de cientos de piedras pesadísimas a Albus. Maldito seas, Albus. Ven, voy a enterrarte, amigo, padre. Debo salir de esta situación, no puedo estar así. Yo soy un guerrero del bien. Por más fuerte que sea, Orox, debo salir de esta situación, no puedo fallarle a Ranfú. Tú mismo te has prometido, Albus, enmendar toda la vida del ladrón que llevaste antes. Ahora eres un guerrero del bien. Demuestra que siempre dentro de tu corazón hubo justicia, sed de poder para hacer el bien. Por eso me tiene que motivar. Menudo esa electricidad. No puede ser que siga vivo después de ese golpe tan potente que le di. ¿Cómo es que tiene tanta fuerza y es tan duro para morir? No, ha salido de la prisión de piedras. Los mil puños eléctricos Ahora está arrojando miles de puños contra mí Lo hice, me he derrotado a Boros Logramos sacar fuerzas, pero he quedado herido Increíble, verdaderamente entiendo por qué es un guerrero tan fuerte Y por qué ha llegado hasta estas instancias Se está levantando después del golpe que le di ¿Quién es mi contraesmeralda? ¿No es así? Pues bien, si logras derrotarme la tendrás Pero me estás obligando a utilizar la técnica más letal de Boros Lo siento, Albus Pero ahora sí ha llegado tu fin No tendré más opción que utilizar el abrazo del oso El abrazo del oso Así es Quiero mostrarte una cosa ¿O hacia dónde se dirige? ¿O hay una luna que tapa? ¿O algo grande allí? ¿O la van a descubrir? No, ¿qué es eso? Son tres tumbas Y tienen tres esqueletos ¿Quieres saber quiénes son ellos? ¿Quiénes fueron la Trinidad Absoluta de la Justicia? Tres guerreros del bien antiguo Muy poderosos Que habían venido a intentar ir en contra de los dioses animales Uno es Ergun, el dios de las estelas El otro cadáver pertenece a Fer El dios de los diamantes Y el tercero a Shiro, el dios de la luz Por supuesto he sentido Fue sentido nombrar a esos dioses poderosos Fueron una Trinidad de seres muy fuertes ¿Acaso tú los has acabado a los tres? Así es Los tres fueron muertos con el abrazo del oso ¿Cómo puede ser posible? Lo recuerdo como si fuera ayer Vinieron a buscar Detener al imperio de la señorita Ámbar Pero se cruzaron conmigo Basta a un lado, Boros Si no vamos a acabarte Déjanos llegar a Ámbar Vamos a impedir su maldito plan Pues veamos si pueden hacerlo No, no soy Ergun de las estelas Fuesteras lullosas Tu maldición no pudo tumbarlo Es fuerte como un muro Como un oso Detuvo mis ataques con su mano Garra del oso Ayúdame Fer Lluvia de diamantes La lluvia de diamantes no le hace nada No lo tumba Garra del oso Shiro utiliza tu poder de luz Fue de luz Sus técnicas son muy débiles para tumbarme Ataque de luz tampoco le hace nada Gran piedra ¡Fantasma! ¡Fantasma! Entonces combatiste Tú solo contra la trinidad antigua de dioses del bien Y los venciste Así es Ergun de las estelas Puesto será una muestra del poder del oso asesino ¡Abrazo del oso! Me está apretando Es una fuerza que no puedo resistir Mis huesos se van rompiendo El abrazo del oso Promueve Una presión tan grande que hará explotar tu corazón Ergun ¡Fantasma! 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 ¡Increíble ha asesinado a Ergun! ¡Fantasma! Ahora siguen ustedes dos ¡Fantasma! los diamantes, no se dejará, espada de diamante, ya mi espada se ha roto en su cuerpo, sabrá sedioso, ya no puedo liberarme, Ferg, tiro, huye, huye tu corazón, ahora explote por adentro, Ferg, ha matado a Ferg, yo Shiro, muchas veces también, moriré con honor, estelas de luz, maldición, no puedo hacerle nada, Borox es poderosísimo, tu también Shiro, abrazo del oso, mi corazón, va a explotar, los guerreros de la Trinidad no son nada, ahora serán cadáveres que adornarán, el patio de mi casa, increíble, así que ahora será tu turno, Albus, voy a aplastarte, con el abrazo de oso, y serás parte de esa colección de tres cadáveres que ves aquí, maldita sea, debo tener cuidado que no me atrato con esa técnica, voy a hacerte pagar lo que le hiciste a él, maldito, no puedo esquivarla, abrazo del oso, no debo dejar que me agarre con esa técnica, ¿cuántas veces más crees que podrás esquivarla, o en algún momento, no podrás hacerlo, no se acercase a mí, campo de fuerza, espiral eléctrico, no podrás acercarse con el espiral eléctrico, no puede ser, el oso es resistente, son las descargas más potentes, Albus, no se está atravesando, el campo espiral, no puede ser posible, nadie puede hacerlo, esa es la defensa más poderosa de los guerreros, adiós, Albus, el abrazo del oso, me apreta, tú también morirás, estoy perdido, este será mi fin, mi muerte es inminente, empiezo a sentir la sangre, empiezo a acelerar, mi corazón va a explotar, no podrás hacer nada, un recuerdo, el motivo que debo tener para seguir viviendo, mi motivo antes de morir, eres tú Noelia, me he enamorado de ti, Albus, yo Noelia, soy tu amor, te fuiste, sabía que te convertirías, en guerrero del bien, te cambiaste tu vida, tú siempre cumpliste tus promesas, lo recuerdo, tú ahora me has dejado aquí, en este lugar seguro, porque sabes que corre mi vida peligro si te acompañaba en esta travesía, pero yo, yo te amo, Albus, y he permanecido aquí, porque sé que me cuidas, pero siento tu dolor, siento tu energía, siento que hablas a mis pensamientos, aquí tengo todavía el anillo que me dejaste, antes de irte, tú siempre cumples tus promesas, dijiste que ibas a venir a buscar este anillo, luego de la travesía de los guerreros del bien, una vez que cumplas tu causa, vas a dejar la vida de combatiente, y seremos felices, ya te queda poco tiempo, no podrás contravoros, por favor, vuelve, vuelve mi querido Albus, yo te amo. Gracias.